que a todo el mundo de boxeo, nos encanta verla ya recuperada arranca el primer asalto, la Golo que va tomando el centro del ring abre con el jab de derecha, volcaba la zurda que no llegaba, más activa desde afuera Leonela Sánchez, se mueve y todavía no tira, la Golo también espera el 1-2 de la Golo, que no entraba del todo limpio pero en fin entraba que fue el primer medio minuto, Sofía más afirmada en el centro del cuadrilátero de afuera va peleando la Monito, va peleando Leonela, la de Rojo que gasta más energía con las piernas y allí probaba dos manos que la tocaban, claro que sí, no se han cruzado pero se conocen trabaja desde el centro Sofía, Leonela que va metiendo con el jab de izquierda Sofía que espera, se mide, mucho estudio en este primer asalto, la pelea que más promete se metía por dentro Leonela y luego cruzaba a la izquierda a ver qué hace la Golo, abre con ella, vuelca el recto, otra vez se encuentran, sale con ese cross de izquierda Sofía segunda vez que saca mejores viviendos en esa salida del clinch Robles y en un round cerrado esos golpes suman mucho allá afuera Leonela, Sofía espera, ahora tira, primero con la derecha después con la izquierda, otra vez marca la Golo, tres golpes de la Golo por uno para adelante, otra vez cruza con la derecha, final del primer asalto en Castro Barro 75, el segundo asalto ya rueda va Sofía punteando con la derecha en yao Sofía Leonela que responde, ahora un poco más activa, se metía en profundidad allí con esa derecha llegaba, abría con el yao, otra vez va la monito va Leonela, Sofía que no para de tirar, esas cuatro manos no la han bocado va Leonela para adelante, un poco más agresiva se puso en este segundo asalto por lo menos en ese pasaje que acaba de mostrar viene por la Golo, intercambian golpes en el centro de cuadrilátero la monito que también propone, la más experimentada es la de Rojo la de 30 años, oriunda de Córdoba su última pelea le hizo hace poco, ante Josefina Gatica el 4 de agosto ayudan sus pagos la Golo que gana el centro de cuadrilátero va a buscar allí con tres manos bien Sofía es lo que se escucha de la parte del equipo que está aquí en la esquina la gente de Racing Club abriendo la monito con la izquierda Sofía yendo para adelante se pasaba con la derecha, embocaba con la izquierda bien por la Golo, la monito que espera que se ordenen y le piden a Golo a ver que hace Sofía Robles se encuentran de nuevo en el centro de cuadrilátero Sofí que tira el yao ahora si llega con esa zurda en punta bien profunda volcada 27 segundos finales se va el segundo asalto más entretenido más entretenido entra la monito que propone un buen intercambio la Golo que no llega con esas manos que ensaya ahora si buen cruce que saca dividendos para los dos lados ya nos va a decir la tarjeta Tomás Aguirre se escapa el segundo asalto va la Golo como siempre cortando de contra la monito que tira ahora del promocional se encuentran en el centro va la Golo arremete la monito Sánchez que busca todavía no tiene eficacia tampoco Golo ahora si volcaba con la izquierda que llegaba apenas a tocar a sumar no a lastimar es una ciencia arriba del cuadrilátero lo que proponen las muchachas abajo lastima a las zonas blandas apunta Sánchez bien por Leonella en ese pasaje en 30 segundos del tercero ahora arriba arremete la Golo que en ese pasaje se defiende más activa la monito en el tercero se muestra mueve las piernas para un costado ahora para el otro la Golo tira entra con la zurda en profundidad otra vez el cross de izquierda que quería lastimar de parte de la Golo la monito que entra muy bien con esa zurda en swing y tiene que intervenir el árbitro le falta volumen a Robles que se muestra mejor en defensa cuando ataca también lo hace mejor pero en frente hay una boxeadora que lanza más y en ese lanzar más si bien la efectividad es menor la cantidad de golpes conectados de cada lado es muy similar no se pisan aunque una es zurda y la otra es diestra cambiaba allí la monito para llegar en profundidad Sophie que tira con la derecha en swing ese boleado que quedaba a media altura se encuentran en un clinch 20 segundos para el tercero para que se acabe la tercera vuelta que quede la cuarta la definitiva se metía la monito encontraba con la derecha la gole lastimara a su rival 10 segundos finales ya deben quedar 5 otro clinch en el que Sofía salía con un puño zurdo y así termina el tercer asalto nos va a quedar uno más Sofía Robles de azul la monito de rojo va a Leonila abriendo las acciones primero con derecha después con zurda le hago lo que se quiere meter que suba las manos le pide el rincón Leonila un poco más activa probando abajo intentando con la izquierda el clinch ahí lo propone la de azul va de nuevo abajo filtrando la izquierda abría con la derecha hablamos de la de rojo de Leonila Sánchez de la monito que pelea de afuera pero llega a Sofía le está acostando entrar en la escurridiza rival abría con la izquierda iba con la derecha y dos golpes abajo de parte de Sánchez Robles intenta volcar con profundidad la mano izquierda en un 1-2 que vuelve a ensayar otra vez Robles con esa misma combinación va a buscar a su rival siempre caminando para adelante en el combate la golo la golo de Lomas de Zamora de Villa Centenario allí se encuentran en un gran pasaje esa le favorecida Sofía otra vez para adelante lo lleva hasta el encordado a Sánchez que sale igualmente con estilo incrementó el volumen de golpe Robles en este asalto y por momentos se la nota cómoda a la de Racing en este último episodio la cordobesa que abre siempre con la izquierda ahora intenta cerrar con esa mano abajo buscando el gancho vamos Sofía que termina es lo que dice la esquina de Racing otra vez la golo acelerando últimos cartuchos 15 segundos finales se pasaba con la izquierda Sánchez los van a tener que dejar todos o no sonaron las maderas va la golo para adelante da fuera prueba Sánchez otra vez el swing de la gola esta pelea es historia fallo del combate ganadora por puntos Sofía la goloquina Robles Rincón Azul señoras señores tomen asiento papejo consejos de primera